La ley de ingresos de cada una de las entidades de gobierno y de los municipios. Entonces, muy seguramente tendremos un trabajo muy intenso en el Congreso del Estado a partir de este siguiente ordinario que inicia el 15 de septiembre. ¿No se va a palomear todo al gobierno palista? ¿No se le va a palomear todo? Miren, habrá que hacerlo cada año, revisar a detalle cada una de las solicitudes que se hagan de cada uno de los municipios, de cada una de las entidades y obviamente el paquete que presentará el gobierno del Estado. Recordemos que ahorita estamos en una etapa de transición, muy seguramente vendrá ya un proyecto que se esté presentando por la administración saliente y obviamente con la revisión de la administración entrante. Entonces, habrá que hacer un análisis minucioso de todos los proyectos, de cada una de las leyes de ingresos, de cada uno de los municipios y obviamente la que se presente al gobierno del Estado. ¿El virtual rompimiento o por si lo rompimiento con el PRI, cómo lo tomas? No, miren, yo creo que, y ya lo declara nuestro presidente estatal, es una suspensión temporal, no implica un rompimiento total, sino una suspensión en las relaciones que muy seguramente estaremos viendo que se estarán retomando en algún momento por los dirigentes, que eso esperamos, que los dirigentes nacionales, tanto del PAN como en su momento lo hará con el del PRI y el PRD, pues se sienten a las mesas de diálogo y continúen los trabajos de pláticas, pero ahorita es una suspensión temporal. Juan Pablo, mencionaba hace rato, además, Livia, que en el caso del Congreso, pues nuevamente se tienen que tocar los temas de los presupuestos, independientemente de las bancadas a las que se refieran o que tengan que estar lidiando por pensamientos supuestos, que sí o sí se tienen que sentar a revisar todo, porque incluso hasta en los mismos municipios guindas se ha estado afectando. Claro, miren, habrá de revisar cada uno de esos proyectos, como les acabo de comentar, y que bueno, muy seguramente con esa pluralidad que tenemos en Aguascalientes, que cada uno de los municipios hay diferentes fuerzas políticas, pues estaremos haciendo la revisión minuciosa y muy analítica, sobre todo. Estaremos viendo cada uno de esos proyectos a detalle, sin distinción, y tampoco vamos a, tenemos que dejar de lado los colores en esta situación, sino siempre velar por el interés de Aguascalientes. ¿Aún quedan iniciativas rezagadas? Todavía tenemos ahí un rezago que muy seguramente se estará ya abatiendo en próximos días. Recordemos que en este periodo de receso, muchas de las iniciativas que estaban en la congeladora ya estuvieron saliendo, estamos hablando de que prácticamente desde el arranque del primer año a lo que llevamos ahorita es un 80% aproximado del abatimiento del rezago legislativo. Entonces, muy seguramente estaremos entrando, porque serán jornadas muy, muy arduas de trabajo a partir del día 15 de septiembre, y bueno, sacando todos esos dictámenes que ya se trabajaron en comisiones en este periodo de receso. ¿Señor, el informe del presidente municipal? Pues miren, estamos ahorita acompañando a nuestro presidente municipal de Aguascalientes, a nuestro amigo Leonardo Montañez, a su primer informe de gobierno. Un informe que llama mucho la atención, porque también Leonardo es una persona muy cercana a la gente, muy humano, y que muy seguramente habrá de mostrar resultados, obviamente, en beneficio de Aguascalientes y la ciudadanía. ¿Cuáles puntos son los más plurales que has notado en este primer año? Fíjense que ese acercamiento a la sociedad, el tema de los servicios públicos, hace poco nos mostró el alcalde un premio que recibió por una revista nacional, revista Alcaldes, donde un programa que ellos crearon, que se me hace muy interesante, el del servicio comunitario, fue muy reconocido. Y obvio, ello muestra de que a Aleo le interesa el trabajo en las colonias, en las comunidades, y ese acercamiento con la sociedad. Entonces, muy seguramente estaremos viendo resultados como ese, de acercamiento a la sociedad. ¿Cuál sería su evaluación del primer informe? La verdad es que muy buena, una muy buena evaluación para nuestro amigo Leonardo Montañez. La verdad es que los resultados ahí están, son palpables, sobre todo el acercamiento con la gente, pero la gente lo ha dicho, y lo he visto yo en las colonias y en las comunidades. Leo ha estado cercano y creo que la mejor evaluación siempre es de la sociedad. ¿Lo hemos visto trabajar con usted en sinergia por la ciudadanía en Aguascalientes? Hemos tenido la fortuna de que hemos tocado la puerta de nuestro alcalde y hemos recibido una respuesta favorable. Le hemos estado haciendo algunas solicitudes y luego nos ha acompañado, incluso algunas de las giras al distrito el que represento. Gracias. Gracias.